Cada vez más solo, Zelensky está perdiendo cada vez más aliados. Esto debido a que sus limitadas acciones ante el avance ruso en el conflicto han empezado a hacer sentir las naciones que no vale tanto la pena respaldarlo. Y es que muchas naciones han invertido tiempo, dinero e incluso comprometido su propia seguridad por apoyar ciegamente a Zelensky. Sin embargo, esto está cada vez más próximo a terminarse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Le quitan su respaldo. Así lo afirmó el prestigioso diario británico Financial Times, en un artículo. En este explicaron la creciente resistencia en Bruselas a seguir enviando fondos a KER, algo que ya sucede en Washington. Según el artículo titulado La batalla presupuestaria de 86 mil millones de euros de la Unión Europea, existe una duda creciente sobre la financiación de Ucrania y nace por los malos resultados en el campo de batalla de parte del ejército ucraniano. Y es que existe una necesidad de los gobiernos de recortar fondos destinados a Bruselas, que además pone en la mesa también la necesidad de que se limite la pérdida de apoyo del proyecto de envío de dinero ilimitado al régimen de KER. Las solicitudes de Bruselas, de un total de 86 mil millones de euros en financiación adicional, destinadas a aliviar las tensiones sobre el presupuesto de la Unión Europea, y al mismo tiempo asegurar cuatro años de apoyo a Ucrania, están siendo rumiadas. Esta situación ha dividido a los Estados miembros y ha llevado a pedidos de reducciones y un calendario de aprobación más largo, según dijeron personas involucradas en conversaciones presupuestarias que hablaron de manera anónima con Financial Times. Según lo señala el diario, este debate será una prueba clave de la determinación occidental respecto al respaldo a Ucrania, en un momento en el que tanto en Europa como en la potencia del norte comienzan a señalar los limitados avances logrados por la contraofensiva de verano de Kiev contra Rusia. Las dudas de la Unión Europea sobre la viabilidad de la escalada bélica amenazan el flujo de apoyo financiero a Kiev. Observa el diario británico y los países empiezan a sentir el alto costo financiero y político de apoyar a su aliado. ¿Pero de qué manera están proyectándose los países aliados en este conflicto? ¿Cuánto dinero más quieren enviar? ¿Qué tanto afecta esto a su economía? Pues muchos consideran que la victoria de Ucrania no está tan cerca, por lo que la ayuda debería durar mucho más tiempo. Pues tan solo Bruselas propuso que el último paquete de financiación que se apruebe para enviar a Ucrania se puede extender a lo largo de cuatro años, en parte para proteger a Kiev de la volatilidad política. Por su parte, los ministros de la Unión Europea iniciarán nuevas consultas tras el receso por el verano. Y el apoyo a Ucrania encabezará la agenda de las reuniones de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores del bloqueo europeo. Muchos Estados miembros han declarado que si bien la ayuda financiera adicional a Ucrania es razonable, los demás elementos del paquete son el resultado de un problema interno de gestión presupuestaria de la Unión Europea que no merece fondos adicionales. Algunos países, entre ellos Alemania y los Países Bajos, se han resistido, argumentando que el ajuste presupuestario nacional, debido al aumento de los tipos de interés y las demandas salariales, también debería reflejarse en Bruselas. En junio, la Comisión presentó un complemento de 66.000 millones de euros para el presupuesto del 2021, financiado por los Estados miembros. Bruselas ha propuesto por separado 20.000 millones de euros para el suministro de armas a Ucrania, aunque la negativa se siente en los miembros. Los 66.000 millones de euros incluyen casi 19.000 millones de euros para cubrir los inesperadamente elevados costos de los intereses del endeudamiento conjunto de la Unión Europea. Unos 2.000 millones de euros para aumento de los costos administrativos, se explica. Esto incluye los incrementos salariales de los funcionarios, 15.000 millones de euros para gastos relacionados con el aumento de la migración y la financiación de los países exteriores, y 10.000 millones de euros para iniciativas que incluyen un nuevo Fondo de Innovación, apunta el medio. Pero, además de las interrogantes sobre el financiamiento a Ucrania, Zelensky se enfrenta a otro reto, y es la poca motivación de sus soldados y el escaso reclutamiento para continuar la contraofensiva. Es decir, cada vez tiene menos soldados y mayor dificultad para encontrar nuevos. Los voluntarios no bastan. El país necesita constantemente reemplazar a las decenas de miles de caídos y heridos. Muchos soldados están agotados, después de 18 meses luchando contra la operación a gran escala de Rusia. Sin embargo, algunos hombres no quieren luchar. Miles han abandonado el país, a veces tras sobornar a funcionarios y otros buscan formas de esquivar a los oficiales de reclutamiento que han sido acusados de tácticas cada vez más duras. El sistema es muy anticuado, aseguró para un medio local Yehor, un ciudadano ucraniano que tuvo que ver a su padre sufrir problemas de salud mental tras luchar con el ejército soviético en Afganistán. Igualmente, después de que se iniciaran las operaciones rusas en Ucrania, a los hombres que no querían hacer el servicio militar por sus creencias religiosas se les ofrecía una alternativa, como trabajar en la agricultura o en los servicios sociales. Sin embargo, esa opción desapareció con el inicio de la ley marcial el año pasado. Pero el testigo, Yehor, cree que debería seguir existiendo, independientemente de las razones de la gente, por respeto a las historias de cada uno. Cada situación es distinta, argumenta Yehor. El hecho de que esté escrito en la Constitución que todos los ciudadanos varones deben luchar no se ajusta, en mi opinión, a los valores actuales, sentenció en una entrevista. Si bien existen otras excepciones del servicio, como tener mala salud, ser padre soltero o cuidar de alguien vulnerable, sin embargo, los condenados por eludir el servicio se enfrentan a multas o incluso a tres años de cárcel. Todo esto juega en contra de Zelensky, pero si además no tiene presupuesto, la situación se pondrá mucho más difícil. El conflicto ha durado más de lo que pensaron, podrían sostener. Y a pesar de que intentaron que sea Rusia el mayor perjudicado, todo indica que se harán con la victoria. El conflicto ha durado más de dos años de la historia. Y si no se puede utilizar con la victoria, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande